¿Qué es la afinación? ¿Qué es la afinación? Primero, rectificar la afinación La afinación que esté perfecta La afinación se compone de la nota F sostenido de abajo hacia arriba F sostenido Re mayor y A que es La, La mayor Entonces, se empieza a encuerdar de abajo hacia arriba también Se encuerda de abajo hacia arriba Entonces, la afinación queda a Re mayor Universal Entonces, por ejemplo, Do Mi Sol Do Mi Sol Do Mi Sol, el acorde de Do Mayor Ahora vamos a hacer así, por ejemplo Primero, la escala de Do con todas las notas donde se encuentra en el En el brazo Exactamente Completamente Do Re Do primero, pero bueno, vamos a la primera La acorde de Do La acorde de Do La acorde de Do La acorde de Do mayor natural Dime otra posición del Do cuando le encuentro Do mayor Tercera posición, Do mayor Perfecto Puede haber otra, Do mayor Acorde de Do Acorde de Do Si empezó con Re Son los mismos Son los mismos Son los mismos Por en distintas posiciones Exactamente, Do mayor Quinta La posición quinta Solo Un semitono Un semitono Ok Ahora Dos mayor Tercera ¿Ve? Ya va a hacer una de cada un solo ¿Ve? Ya va a hacer una de cada un solo Do Do séptimo Mayor Natural Ahí lleva Fa Do Al final Cierra Tercero Acorde de Do vamos a re mayor re natural re sí es como un amónico y ya re mayor melódico aquí va en este paso yo mucho trabajo poner esta posición porque esta posición un poco difícil qué ejercicio se puede hacer para practicar eso para practicar que no da no que ejercicio se puede ser conocida para practicar este sitio que ya está el sitio que voy a hacer aquí es tratar de hacer la escala de regla natural hasta llegar a hacer por ejemplo llevan de encuentro está hacer por llevar la tónica que te va a ser esto que es la que tú quieres porque llegando la tónica y la medida que buscó el centro no sé si yo me voy a hacer no o sea buscar a la nota me es tu cuenta me no ok en tres posiciones lo practica poco a poco voy a sacar loco a mí pero en las tres posiciones cuando tú cuando sabes que si tiene que empezar por de arriba para abajo de abajo para arriba o del centro para abajo de centro para porque se porque se cambia la ya se gira la nota de la nota se gira porque ya el re mayor aquí te viene cambiando entonces empiezas por empezar por debajo depende si vas a empezar por la nota principal si quieres empezar por abajo empieza para abajo ahora cuando llevas cuando vuelves llegas haciendo la escala hasta arriba ya sabes que tiene que dar en cuenta la tónica que debe la tónica es esta en vez de ser re arriba re abajo abajo en la 3 y abajo en la corte depende de la posición de la posición de aquí arriba y aquí arriba y abajo la única este es el melódico para hacer tumbado tumbado picado ahora vamos a hacer una cosa para que quede más simple por ejemplo vamos a coger para que sea más rápido de cada escala los acordes mayor y menor escala entonces de la escala de 2 sería do mayor re menor mi menor fa mayor sol mayor si si como se llama si bemol disminuida ok empezamos primero do mayor lo puedes poner en las tres posiciones cada acorde que tú digas el re menor me lo dice en todas las posiciones dos mayores dos mayores dos mayores natural dos mayores do menor ok dime el primero dos mayores en las tres posiciones en las tres posiciones porque a dos mayores en las tres posiciones primera siempre siempre todos hagan siempre es un poco difícil para todo el mundo para todo el mundo pero bueno según el plazo ya pasó un de tres porque hay de tres más largos más largos y eso según depende del traste bueno ahora el segundo a la segunda nota sería el re menor por ejemplo las tres posiciones de re menor ok tiene re menor ok se le agarra lo barras aquí y después así así perdón barras con el índice y después con el angular toca la de arriba ok tercero ok la tónica donde está aquí en el medio la chita abajo 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 que es normal si sería como el mayor pero con un semitado la tercera posición es así es así si no te hicieron esta es la tono ok entonces me hiciste esta con la barra es un menor ok si puede repetir los re menor re menor re menor ok perfecto quiere decir si hago un mi basta bajar dos basta bajar dos ok dos ahora ahora el otro es re menor segundo re menor sería ok perfecto y el tercer re menor donde nos saca ahora ahora ok 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 al mi menor sería la misma cosa pero bajando si bajando el tono ya cambia a mi menor ok ahora fa mayor fa mayor ahora fa mayor fa mayor fa mayor natural este fa mayor natural este fa mayor natural ok ahora la teraposición la teraposición vamos a poner ese tono natural primero ok es muy difícil ve muy difícil ve muy difícil eso va en el instrumento ve disminuye ve disminuye a la nota natural a la nota natural ok perfecto si que te paras ahí después esperarte el tiempo que tú quieras ahora ok ahora el sol séptimo sol séptimo tiene aquí sol séptimo aquí sol séptimo bajo un neo sol séptimo ahora otra posición sol séptimo sol séptimo tiene aquí sol que puede servir de parado ahora con sol con sol ve como la misma posición de revés si ok si es un sol porque los mayores son iguales basta cambiar de trasteo si 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 tequila ya cambia ya cambia de posición ok para que un bajo ya vimos la escala del do puede ser la digitación do re mi fa sol la empezando por la por la la cuerda ah perdón no 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 ok debe ser lo hago así pero debe ser así mira alternando ok eh alternando perfecto ahora eh eh sacando por este 2 o sea será la la si sacando partiendo de este 2 no de mi ese es mi no esta cuerda que cual es la este es re ok re al aire re mi pero si estas en 2 puedes descargar puedes descargar a partir de mi la primera secuencia la segunda secuencia a partir de ahí empiezo por mi y ya esta llegando a 2 entonces aquí esta en 2 aquí en 2 va a empezar a descargar esa es la primera ok empiezas por otra nota de la escala y terminas en el 2 ok exactamente ve ya empiezas ahora ok empiezas o sea lo importante es que el Gracias.